¿Cómo están mis dilofosarios malvados? En esta ocasión bueno traemos información muy interesante de la página de Dinosaur Protection Group y esta información nos habla básicamente de lo que ocurrió antes de la construcción de Curacid War en lo que son Isla Nublar e Isla Sorna. También se nos revela oficialmente lo que es la lista de Ingen. Para acceder a esta información tenemos que irnos aquí al apartado de informes y una vez estando aquí en este apartado, acá donde pone Artículos Recientes tenemos que hacer clic donde dice ¿Qué mató a la ley de protección genética? y le damos clic acá. Esperemos a que cargue un poco y aquí está. Bueno primeramente lo que nos encontramos en este artículo es esta imagen de dos paquicefalosaurios y aquí está el título del artículo. La existencia de los dinosaurios siempre ha sido un tema políticamente complicado. Sin embargo, cuando el complejo fue destruido en 2015, las investigaciones sobre el incidente desenterraron la corrupción derivada de antes de que el parque se abriera. La ley de la guardia gene. La ley de la negligencia ética dentro de la resurrección paleogenética se aprobó bajo el nuevo título más simple Gene War Act en 1997 como respuesta al incidente de San Diego. Fue formado por el Comité de Ciencias de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos por sus siglas en inglés UHCS, trabajando con miembros clave de la Administración Superior de Ingen. Esta ley extendería a los especímenes de dinosaurios existentes los mismos derechos y protecciones que otros animales en peligro de extinción y restringiría cualquier otro acceso a las islas propiedad de Ingen. También prohibió cualquier clonación adicional de nueva fauna o flora prehistórica por parte de la empresa que se comprometió en este momento a mantener estrictas normas éticas relativas a los animales. Aquí básicamente nos están diciendo que después del incidente de 1997 con el tiranosaurio Rex libre en las calles de San Diego pues se aprobó una ley en la cual, bueno, pues esta ley prohibía cualquier clonación de lo que es la fauna prehistórica así como la flora, ¿no? Y esto es muy interesante porque aquí nos están confirmando que Ingen clonaba plantas prehistóricas. ¿Cómo lo hacían? No lo sabemos. También esta ley, bueno, protegía de alguna manera estos animales como si se trataran de animales en peligro de extinción de nuestros días, ¿no? Y también prohibía lo que era el acceso a Isla Nublar e Isla Sorna. Estamos hablando de 1997 a 2001 o a 2002. Vamos a ver qué más pone el artículo. Acá tenemos pues lo que es esta fotografía del tiranosaurio Rex en San Diego. Dice, estas regulaciones se mantendrían después de que Marrani Global adquiriera Ingen, pero en 2003 los miembros de alto rango de la UHCS revisaron las leyes estrictas que rodean la ley y declararon públicamente su confianza en la promesa de Marrani Global de corregir los errores del pasado. Esta nueva ley suavizada permite a la compañía Fortuna 500 perseguir el crecimiento de nuevos animales para exhibir en Jurassic World. Sin embargo, solo tres meses después de los eventos del 2015 y separados de la investigación sobre la mala conducta bioética perpetrada por Ingen y Jurassic World Genetics, Dr. Henry Wu, el Congreso de los Estados Unidos anunció que abriría una investigación sobre la posible violación del genacto de guardia. Esto se produjo después de que varios empleados de Marrani Global e Ingen dieron un paso al frente para divulgar pruebas incriminatorias contra sus empleadores. Se descubrió que muchas de las especies de dinosaurios presentes en Isla Nublar eran nuevas especies que habían sido clonadas antes de que la ley se relajara en 2003 y el cambio fue aprobado por el UHCS a través de un proceso corrupto y deliberadamente engañoso. Esto nos está diciendo, bueno, que en el 2003 cuando Marrani adquiere Ingen se aprobó una nueva ley en la cual, bueno, le daban permisos a Marrani Global para capturar a dinosaurios de Isla Sorna como de Isla Nublar para exhibirlos en su parque. La cosa es que dentro de estos dinosaurios capturados había muchos dinosaurios que... que no estaban en la lista oficial de Ingen, es decir, estos dinosaurios que de alguna manera habían sido clonados durante 1997 a 2002 y no sabemos quién los estaba clonando. La pregunta es para qué los estaban clonando o para quién. Una posible teoría que yo puedo plantear aquí es que quizás estos dinosaurios estaban siendo clonados para ser vendidos en el mercado negro, ¿no? Pero, bueno, esa es mi teoría. Aún no sabemos esto. Y cabe recalcar que esto está muy, muy interesante. Muy bien, vamos a ver... Vamos a ver qué más pone acá. El cambio en la ley. En 2003, un representante de Marrani Global, cuyo nombre fue conveniente borrado de los registros, trajo la ley de guardia genética a la UHCS solicitando que se levanten las restricciones sobre mayor desarrollo por razones de avance médico. Según el informe, el representante se comprometió a mantener por completo el deber de cuidado existente hacia especímenes más antiguos, pero solicitó el derecho a desarrollar de forma responsable nuevas técnicas de corte y empalme de genes, como fue publicado. El avance de estas tecnologías, construyendo sobre activos viejos y creando otros nuevos, se usaría para proteger contra anormalidades genéticas o enfermedades hereditarias que potencialmente podrían surgir durante el ciclo de vida de cualquiera de los animales y potencialmente extender a la erradicación de muchas enfermedades que prevalecen en el reino animal y los humanos. La aplicación de esta investigación también se extendería a la vida silvestre circundante y al ecosistema alrededor de Isla Nublar. Las investigaciones del 2015 descubrieron que un documento impreso en torno a esta reunión que los miembros clave de la Junta fueron por citar comprados y pagados para ayudar a retrasar el reloj de la ley de la guardia genética, esencialmente recogiendo las recompensas del nuevo parque, pagando por las ganancias de Marrón y Global, desde entonces estos miembros han sido despedidos de todos sus deberes legales y algunos incluso cumplen condena en la cárcel. Bueno aquí básicamente nos están diciendo que un sujeto de Marrón y Global pues solicitó a la UHCS pues desarrollar técnicas de corte y empalme de genes, ¿no? Esto bueno pues con el fin de crear nuevos activos, pero ellos usaban de excusa que la creación de estos nuevos activos pues servirían para, para cómo se dice, bueno para la creación de medicamentos y probar pues en ellos hacer experimentos para evitar enfermedades y todo este tipo de cosas. La cosa es que no sabemos si esto se aprobó al final o no, pero pues mucha gente fue a la cárcel por esto. Vamos a ver qué más dice este documento. Bueno creo que acá ya se van a meter en lo que es Isla Sorna. Vamos a ver qué pone acá de Isla Sorna. Isla Sorna abandonado y restringido. Es el estatus actual de Isla Sorna. La especie ilegal. Bueno vamos a leer esto. La información sobre las especies criadas ilegalmente apareció en línea durante la investigación del 2015 a través de un pirata informático anónimo conocido como, aquí tienen el nombre, leanlo ustedes, que publicó documentos delicados de Ingen, revelaciones clave incluidas. Y esto está por puntos, ¿no? Vamos a ver. Las nuevas especies se clonaron en secreto en Isla Sorna, sitio B, y experimentaron durante un periodo de nueve meses, comenzando sólo 100 días después de que la empresa fuera comprada por Masrani Global. La incubación se logró de manera encubierta y rápida para evadir la atención. Sólo unos pocos miembros electos de Ingen participaron y sus nombres se eliminaron de los registros. No está claro si el CEO de Masrani Global, el difunto Simon Masrani, estaba al tanto de la violación de la ley. La investigación y la clonación de estos animales se archivaron en E-IND inicial para la segunda encarnación de Jurassic Park y simultáneamente prueba de amalgama. Las nuevas especies incluidas, Anquilosaurus, Ceratosaurus, Coritosaurus y Espinosaurus, todos fueron abandonados en el sitio B hasta que los animales supervivientes fueron trasladados a Nublar para ser alojados como atracciones futuras en el mundo jurásico. Varios de estos nuevos animales habían sido reportados originalmente por los sobrevivientes del accidente aéreo en Isla Sorna durante el verano del 2001, pero la información fue enterrada rápidamente por oficiales sobornados. Esto está muy interesante porque aquí hay muchos animales que fueron clonados, como les dije anteriormente en ese transcurso de 1997 al 2002, estos animales pues fueron el Anquilosaurus, el Ceratosaurus, el Coritosaurus y el Spinosaurus. Estos animales obviamente no figuraban en la lista de InGen y esto pues resulta ser muy, ¿cómo decirlo? Pues es un tema muy oscuro, ¿no? Esto es algo muy misterioso. Bueno, vamos a ver qué más pone este artículo y al final vamos a revisar la lista de InGen. Bueno, esto ya es el final del artículo. ¿Aquí arriba qué ponía? Isla Nublar, estatus abandonada y está restringida, hogar de los dinosaurios. Vamos a ver. El crecimiento de especies o más bien la clonación de especies ilegales y el soborno entre los que fueron asignados para mantener la ley pintada, la ley en colores negativos y su validez es mal visto por el público en general. A partir de hoy la ley de guardia genética está esencialmente extinta como consecuencia del clima político en constante cambio. Es seguro decir que las políticas y las leyes con respecto a la protección de estos animales nunca se ha aplicado, monitoreado o asegurado en su lugar. Después de casi cuatro décadas de mala conducta, la protección legal de los dinosaurios vivos exige sensaciones más estrictas y un cuidado estricto para garantizar un futuro seguro para los humanos y los dinosaurios. La ley de protección genética puede haber desaparecido sepultada en malas prensas, pero sus principios aún son verdad. Estos animales no sólo merecen sus derechos, sino que sus derechos deben estar protegidos de aquellos que repetirían los errores del pasado. El dpg promete enfocarse en hacer esta realidad. Únete a nosotros para salvarlos. Y bien amigos, pues aquí prácticamente nos están diciendo que la UHCS está extinta. O sea, los que aplicaron esta ley para la protección de estos animales ya no existe actualmente. Ahorita la dpg es la que se está encargando de todo esto. Y este es el final del artículo. Bueno, ahora sí pasemos a ver lo que es la lista de InGen. Ahora vamos a acomodarla. Ahí está. Ahora sí, vamos a revisarla. Bueno, aquí tenemos la lista. Dice información de los dinosaurios. Contenido. Dinosaurios activos en Nublar, dinosaurios activos en Sorna. Pone especies profiles, lo pone como subrayado. Dinosaurios inactivos, ADN, ejemplos del ADN. Y pone sitios de excavación, minas de ámbar, territorios, quién sabe qué. Bueno, vamos a ver la lista. Dinosaurios activos de Nublar. Acá pone lo que son los herbívoros y los carnívoros. Los herbívoros, pues vemos que herbívoros tenían Brachiosaurios, Parasaurolophus, Triceratops y Galimimus. Son poquitos dinosaurios para estar en Isla Nublar, ¿no? Pero bueno, estamos hablando de que esta lista, como pone acá, es de octubre de 1994. De carnívoros, pues tenemos al Dilophosaurus, al Tiranosaurio Rex, al Velociraptor y al Consognathus. Al Consognathus, esto sí que es muy interesante. ¿Por qué es interesante? Bueno, primeramente porque, como lo podemos observar, esto solamente se menciona en la novela. O sea, había Consognathus en la novela y estos estaban libres por todo el parque. Aquí ya nos están confirmando de que sí había Consognathus en Jurassic Park, ¿no? También vemos que acá pone popularidad previa y popularidad actual. 28. Esta pone popularidad actual desconocida, puesto que el Velociraptor nunca estuvo en exhibición, ¿no? Vamos a seguir revisando esta lista. A ver. Dice dinosaurios activos en Sorna. Aquí tenemos oficialmente lo que es la lista Ingen de Sorna. Vamos a ver qué dinosaurios había en Sorna. Acá pone herbívoros, había Brachiosaurios, Mamenchisaurus, Edmontosaurus, Parasaurolophus, Triceratops, Microceratus y Estegosaurus. Bueno, también tenía Pachycephalosaurus y Galimimus. De los carnívoros tenía Tiranosaurus rex, Velociraptor, Carnotaurus, Barionix, Barionix, Dilophosaurus, Consognathus, Teranodon. Esto es interesante. Tenía Barionix. Había Barionix en la Torna y también había Dilophosaurus. Vamos a ver qué más pone. Bueno, estos eran todos los dinosaurios. Aquí están todos los carnívoros que había en la isla. Y acá pone dinosaurios inactivos, o sea, ADN. Ejemplos del ADN. Como ven, tenían el ADN del Sucomimus al 75%, el ADN del Alosaurus al 12%, del Metriacantosaurus al 71%, del Herrerasaurus al 60% y del Cegisaurus al 48%. También tenían el ADN del Dimorfodon al 36%. De los herbívoros, bueno, tenían el ADN del Apatosaurus al 57%, del Coritosaurus al 97%, este ya casi lo tenían completo, del Paquirinosaurus al 8%. Anquilosaurus al 91% y los Cephalus al 9%. Esto es muy curioso porque todos estos dinosaurios al final sí fueron clonados. Cuando se nos dijo anteriormente de que había una ley que, bueno, restringía la clonación de nuevas especies, ¿no? Por ejemplo, de los dinosaurios que ya vimos en el tráiler es el Alosaurus. Y, bueno, también el Apatosaurus, obviamente. El Paquirinosaurus también lo vimos. Y también vimos al Uplocéfalus. Lo vimos en forma de cadáver ahí en la isla. Y, bueno, tenemos idea de que también estaba exhibido el Sucomimus y el Metriacantosaurus en lo que era Jurassic World. Del Cegisaurus no sabemos nada, al igual que del Herrerasaurus tampoco no sabemos nada. Y, bueno, amigos, con esto terminamos de revisar esta página. La verdad es que sí contenía muchas cosas muy interesantes. Y próximamente hablaremos de otras cosas que resultan ser interesantes también de esta página. Bueno, de mi parte sería todo. Yo me despido. Pues ya saben, si les ha gustado el video no olviden de dejar su like, de comentar y de suscribirse. También les recuerdo que pueden seguirme por mis redes sociales por Twitter y Facebook. Y nos vemos hasta la próxima. ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego!